¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar ahora con un ejemplo más de lo que es transformación de fuentes. Me están pidiendo acá Vx, para lo cual vamos a hacer lo siguiente. El plan de trabajo es así. Convertamos esto en una fuente de corriente con su resistencia en paralelo. Ese paralelo va a estar en paralelo con la de 40. Ambas van a dar un resultante de una sola resistencia en paralelo con la fuente de corriente. Luego voy a convertir esa fuente de corriente con su resistencia en paralelo en una fuente de voltaje con resistencia en serie. De tal manera que esto ya no está aquí. Acá hago algo parecido. Convierto a fuente de corriente. Esa fuente de corriente va a estar en paralelo con esta fuente de corriente. Y va a salir solamente una fuente de corriente. Esa con su resistencia en paralelo la convierto en fuente de voltaje con resistencia en serie. De tal manera que solamente tenga una malla. Le va a ser fácil calcular la corriente que circula alrededor. Y esa corriente la voy a multiplicar por la resistencia para obtener el voltaje que me están pidiendo. Así que por este lado voy a tener así. Primero fuente de corriente. Acá 50 sobre 10, 5. Luego viene una resistencia de 10. La que sigue es una resistencia de 40. Por acá viene la de 12. Acá es Vx más menos. Por acá viene otra fuente de corriente. Cuyo valor es 8. A la derecha nuevamente voy a obtener una fuente de corriente. Que estoy obteniendo esta fuente de voltaje que es 40 sobre 20, 2. 2 amperios por acá. Su resistencia en paralelo de 20. ¿Correcto? Todo muy bien. Así que ahora lo voy a hacer de la siguiente manera. Estas dos resistencias las voy a convertir en una sola. Y estas dos corrientes en una sola corriente. Acá, ¿qué voy a obtener? Acá voy a tener así. No tengo 40 por 10 sobre la suma que es 50. El 10 se va con el 0. Quinta de 40, 8. Así que esto tiene un valor de 8. Y aquí estas dos corrientes van hacia arriba. Si las sumamos, la colocamos en la nueva fuente hacia arriba también con un valor de 10. Así que voy a tener así, ¿no? Una fuente de corriente. Solo una ahora. 5. Acá solo una resistencia. Cuyo valor es 8. Por acá viene la resistencia de 12. Acá está más menos V sub X. Por acá voy a colocar una fuente de corriente. Ambas apuntan hacia arriba. Se suman entonces 8 más 2, 10. Y su resistencia en paralelo que es de 20. Cierro aquí. Y ahora vamos a convertirlo a fuente de voltaje. Esto como fuente de voltaje. Y esto como fuente de voltaje. Con lo cual me va a quedar así. Por acá voy a tener una fuente de voltaje bien bonita. Por acá su resistencia en serie, cuyo valor es 8. La fuente tiene arriba positivo, abajo negativo. 5 por 8, 40 es su valor. En este punto de acá voy a colocar A. Viene la resistencia de 12. En este punto de acá coloco B. Luego viene la resistencia de la otra fuente que es 20. Y viene la fuente. La fuente tiene, apunta hacia arriba, así que positivo arriba, negativo abajo. Su valor es de 200. ¿Sí? Y cerramos. Y listo. Acá me están pidiendo B sub X. Ojo con eso. El positivo está acá. El negativo está acá. ¿Correcto? Ahora, a simple vista yo puedo observar que entre este punto y este punto estoy aplicando como si fuera una sola fuente de voltaje la suma de estas dos. ¿Sí? Si lo veo de esta, por este lado tengo 200 y menos 40. ¿Sí? ¿Se entiende? Si lo comienzo a anotar por acá. Si tomo positivo por acá tendría positivo. Y ojo, no es la dirección de la corriente que estoy colocando. Solamente estoy colocando la polaridad de la fuente para ver cuál tiene más. ¿Cuál va a ser la polaridad que manda? Aunque la estoy colocando así porque esta es la que va a mandar. Miren, ah. Este acá tengo más 200 y este es menos 40. Es decir, es como si entre este punto y este punto hubiera 160 positivo a este lado. ¿Sí? Es como si pusiera así. Positivo acá. Negativo acá. Y entre estos dos puntos, 160 voltios. ¿Sí? De hecho, entonces, que la corriente de una fuente siempre sale del positivo, va a viajar así. ¿Sí? Ahora, entre estos dos puntos también tengo una sola resistencia equivalente, ya que todas ya están en serie. La resistencia equivalente va a tener un valor de 8 más 12, 20 y 20, 40. Así que obtener la corriente que voy a llamar I sub X que circula por ahí sería el voltaje aplicado entre esos dos puntos sobre su resistencia equivalente que es de 40. Lo cual me va a dar 0, 0, 4 amperios. Es la corriente que está circulando, pero en este sentido. ¿No? ¿Sí? Vamos a ponerlo por acá porque se note bien. Miren. No haya ninguna duda. Me están pidiendo V sub X así. Más, más, menos. Pero la corriente que está circulando por acá tiene esta dirección, lo cual causaría un más acá y un menos. ¿Sí? Esa corriente que es de 4 amperios, en esa resistencia de 12, vamos a obtener entonces un voltaje que voy a llamar voltaje BA. ¿Sí? Porque estoy yendo desde B como positivo hacia A. ¿Sí? Así, ¿no? Desde B hacia A. Así que, vea, sería esa corriente de 4, acuérdense, corriente por resistencia, ley de Ohm, por la resistencia de 12, con lo cual ahí obtendría 48 voltios. ¿Correcto? Pero así, acá tendrían los 48 voltios. Ahora, si yo considero, en el sentido contrario, yo lo quiero leer así, lo que voy a leer en BX, no es 48 voltios, sino lo negativo, sería menos 48 voltios. Ese 8 está un poco feo, pero creo que se entiende, ¿no? Listo. Lo dejamos ahí, entonces, espero que ahora sí haya quedado bien clarito esto de las polaridades, y nos vemos luego en un ejemplito más de lo que es transformación de fortes. Chau, chau. ¡Vamos!